Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador. Mid Curibreña en un comunicado expresó, «Esta intolerancia es alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador, quien busca regresar a la venta y herencia de plazas magisteriales y al secuestro de la educación en nuestro país. Esto no ocurrirá». Asimismo el priista condenó a través de un comunicado que la violencia y los actos de agresión contra periodistas y ciudadanos cometidos por la CNT «La violencia y la intolerancia son inaceptables de quien venga. Deben ser repudiadas por todos». Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los reporteros que esta mañana fueron agredidos por integrantes de la CNT. Seguiremos defendiendo la calidad de la educación para las niñas, niños y jóvenes de México y apoyando el crecimiento y el talento de los maestros de nuestro país que en su inmensa mayoría luchan por ser mejores cada día en la noble actividad de la enseñanza. En esta nota, conflicto en mitin del PRI CNT o ajaca José Antonio Mida ML o Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete al canal!